Estamos ya en comunicación con nuestro compañero Alex Páez, que está en el lugar justamente de este accidente que estaba mencionando recién Juan Carlos. Esto ocurrió sobre la Traschaco y lamentablemente hay dos víctimas fatales. Alex, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día Luis, un saludo para todos. Accidente fatal sobre la ruta Traschaco. Poco antes de las seis de la mañana ocurrió este percance, dos automóviles impactaron de manera frontal. Un automóvil de la marca Toyota Modelo Premio circulaba por el carril de salida de Asunción con dirección a Loma Pertá. Y al llegar aquí a la zona del Botánico, cerca ya de la Asunción Gold Club, realiza un adelantamiento y pierde el control, atropella el paseo central. Y termina impactando de lleno contra este vehículo, el Toyota Rattics, que circulaba en sentido contrario en el carril de entrada a Asunción. Eso es lo que ocurrió, reiteramos, cerca de las seis de la mañana. Dos personas fallecieron. Estamos hablando de un hombre y una mujer que circulaban a bordo del Toyota Premio, que es el que está volcado. Hay que indicar que en el Toyota Rattics viajaban dos personas, también un hombre y una mujer. La mujer que iba en el asiento del acompañante resultó herida y fue trasladada hasta un hospital, mientras que el conductor del Toyota Rattics resultó prácticamente ileso, con algunos golpes en las piernas, en los brazos. Salió por sus propios medios y hace minutos fue llevado a un hospital para las revisiones correspondientes. La policía nos indica que el conductor del Toyota Premio, el que terminó volcado, sería un agente policial. Esto se está por confirmar, se siguen realizando los trabajos correspondientes para poder identificar a las víctimas fatales de este percance. El tránsito ya está, bueno, está siendo ya normalizado, desviado desde varias cuadras, por lo menos en el carril de acceso a Asunción. También en el carril de salida, por lo que a tener en cuenta entonces, para la gente que viene de la zona de Mariano Roque Alonso, limpio, a tomar caminos alternativos. Reiteramos, dos fallecidos, un hombre y una mujer, entonces los que circulaban en este vehículo que terminó volcado, que observamos en imágenes ahora en NPI. Alex, ¿los vehículos después del accidente quedaron así o es que, digamos, movieron las piezas y las juntaron? Porque un vehículo, los restos, digamos, de un vehículo está sobre el otro, casi. Sí, el vehículo, el Toyota Premio volcó, volcó y terminó literalmente por encima del capó piel para brisas del Toyota Rattics. Aquí vemos que la estructura del vehículo que quedó volcado se ató al otro vehículo. Esto era para poder realizar los cortes, para poder rescatar el cuerpo del conductor. Es por eso que los bomberos aseguraron. Pero de esta manera quedó este vehículo, Toyota Premio, tras este impacto. Perdió la dirección y terminó volcando sobre el capó del Toyota Rattics que iba con dirección a Asunción. O sea, las dos personas que fallecieron iban en el vehículo que perdió el control y se pasó al carril contrario. O sea, digamos, el que causa el accidente. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que nos manifestó aquí la policía, el comisario que está a cargo de este procedimiento. Por lo tanto, la mujer que iba de acompañante en el vehículo que perdió el control y que volcó fue expedida y quedó dentro del habitáculo del Toyota Rattics. Mientras que el conductor del Toyota Premio, el vehículo que quedó volcado, quedó atrapado entre los hierros. Y ya los bomberos tuvieron que realizar maniobras con herramientas hidráulicas para poder sacarlo. Y bueno, de esta manera ya también realizar el procedimiento correspondiente y la posterior entrega a los familiares. Ahora la policía está realizando la verificación para confirmar las identidades de los dos fallecidos, Luis. Alex, entendí bien. La mujer que iba en el vehículo que pierde el control termina en el otro vehículo. Exactamente. Eso fue lo que nos manifestó el jefe de la comisaría 12, quien está a cargo de este procedimiento. La mujer que iba de acompañante en el vehículo Toyota Premio, que termina volcando, termina siendo expedida y termina prácticamente en el habitáculo del Toyota Rattics. Eso es lo que nos indicó. Se realizó toda una maniobra para poder sacarla. Se intentó reanimarla también, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. Hay que hablar también, Luis, de los que iban en el Toyota Rattics, un hombre y una mujer con dirección a Asunción. Porque el conductor se salvó de milagro. Salió por sus propios medios. Resultó prácticamente ileso. Mientras que su acompañante, que también es una mujer, resultó con heridas, atendiendo a que el impacto también se dio en la zona del acompañante. Y también el cuerpo de la mujer, la que falleció, terminó prácticamente dentro del habitáculo, en la zona en donde se encontraba esta mujer acompañante que iba en el Toyota Rattics con dirección al centro de Asunción, Luis. O sea, la que acompañaba al que iba en el vehículo, en la Toyota Rattics, terminó con el cuerpo de la pasajera del otro vehículo encima. Así mismo, eso fue lo que nos indicó el comisario de la comisaría 12, el comisario principal, Félix Adrián Hermosilla. Habíamos conversado con él ahora. Ya nos va a confirmar también en breve la identidad también de las víctimas fatales. Está terminando ahora el procedimiento de rigor. Sí, todavía no tenemos la identidad de estas dos personas. Bueno, gracias Alex, gracias brutal, brutal el accidente. Le cuento a la gente que nos escucha, porque estamos viendo en NPI las imágenes terribles. ¿Y cómo queda el vehículo? Ahora, qué notable, ¿no? La mujer que venía de acompañante del vehículo que provoca el accidente, no sabemos cómo perdieron el control. Dice, cruzan el paseo central, pasan al carril contrario y básicamente colisionan de frente con el vehículo de la Toyota Rattics y queda volcado y encima sobre, digamos, el capó del Toyota Rattics. Pero la mujer que venía de acompañante es despedida y termina dentro del otro vehículo. Qué notable, ¿no? Es increíble. ¿Verdad? Termina y sobre la mujer que acompañaba al que conducía el otro vehículo. Ellos están vivos y de hecho el que venía conduciendo la Toyota Rattics, según lo que nos dice Alex, apenas con algunas lesiones menores. Claro, y la acompañante resultó más herida, ¿no? La que recibió el cuerpo encima. Claro, probablemente por el golpe, el impacto de la mujer que le cayó encima. Pero qué notable, ¿no? Pero el chofer del Toyota Rattics, creo. Sí. Es del auto. Es el que muere también. Sí, también muere atrapado. Los dos choferes, diríamos. No, 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 no. Los dos que estaban en el mismo vehículo. La mujer que le cayó encima murió. Ah, murió ella. Ella y el... O sea, los dos que estaban en el mismo vehículo. El choferi acompañante del auto. Sí. El choferi acompañante del auto. El choferi acompañante del auto. Sí. Bueno, vamos a ver si después tenemos los detalles de la identidad, sobre todo. Ahí están desmontando el vehículo. Impresionante. Impresionante. Está Alex. Alex, están ahora, veo que están separando los vehículos. Sí. Sí, así mismo, para que podamos también discernir un poco la magnitud del impacto. Quedaron incrustados estos vehículos. En este momento, una grúa de la Municipalidad de Asunción está estirando el vehículo que quedó volcado sobre el capó del Toyota Ratix. Y es imposible de separar ambos vehículos porque quedaron prácticamente unidos por los hierros retorcidos debido al impacto. Nos confirman también la identidad, Luis. Es un suboficial inspector, el conductor del Toyota Premio, el suboficial inspector, Julio Mendoza. Y la acompañante sería Camila Cuellar. Esto, por lo menos, ya información que nos brinda la policía aquí de las dos víctimas fatales. Reiteramos, entonces, un suboficial inspector, entonces, el fallecido en este trágico percance sobre la ruta tras Chaco, casi tapúa. Aquí a lo que es ya la salida de Asunción, con dirección, en este caso, a lo que es Loma Putá. Pero, reiteramos, el accidente, el choque, en sí ocurrió en el carril de entrada, muy pero muy cerca ya de la Asunción Golf Club, aquí ya en la parte final del predio del Jardín Botánico. Fulvio Mendoza, y me decías la acompañante, también fallecida. Fulvio, Fulvio, ¿verdad? Sí, Camila Cuellar. Eso, por lo menos, es lo que nos acaba de indicar aquí el comisario interviniente. Están redactando también el acta del procedimiento, bueno, para ya culminar este procedimiento que, bueno, realiza la Policía Nacional. Se aguarda también la llegada de, ya está también la gente del Ministerio Público. Los familiares, por lo menos, aún no han llegado al lugar, pero, bueno, se va a realizar de seguro el aviso correspondiente. Alex, después, cuando tengamos también las identidades de las personas que iban en el otro vehículo, que si bien están con vida, ¿verdad?, y solamente tienen heridas menores, pero, de todas formas, seguramente los familiares, la gente que les conoce, querrán, digamos, o sea, una vez que se enteren, ¿verdad?, que se trata de la gente a llegada, ellos querrán seguramente comunicarse o ver en qué condiciones están. Si podemos tener la identidad de las otras dos personas en algún momento. Sí, en algún momento voy a consultar también aquí con el comisario interviniente, atendiendo a que la mujer, una de las acompañantes, fue derivada de un hospital. El conductor del vehículo Toyota Rattics, bueno, estaba aquí a un costado, no se encontraba hablando con ningún policía, pero, posteriormente, ya se enteraron que él era el conductor, pero, de igual manera, ya priorizaron su atención médica y fue llevado también a un hospital. Pero, vamos a tener ese dato en breve, Luis. Perfecto, gracias, Alex. Gracias. Como estamos viendo las imágenes, qué notable, estiraban uno de los restos de los vehículos, en realidad, y estaba pegado el otro, o sea, quedaron, digamos, ahí, atrapados uno con otro. Brutal, 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 brutal fue. Acá me pasan el nombre de quien sería el conductor del Rattics, Álvaro Delgadillo, 27 años. Ah. El conductor del Rattics. Ah, desde sí. Es un milagro que hayan salido con vida los del Toyota Rattics. Álvaro Delgadillo. Delgadillo, 27 años. Ah, Delgadillo. Él es el que salió casi leso, ¿eh? Sí, casi leso. Porque la manera en que veíamos que quedaron los vehículos, da la impresión de que el mayor impacto lo recibió el conductor del Rattics. Sí. Sí, porque le cae encima, literalmente, ¿no? Porque el auto se cae encima, ¿no? Del lado del conductor. También, por lo visto, es muy buena la carcasa del vehículo, ¿verdad? Porque se mantiene casi intacto el habitáculo de ese vehículo. El otro quedó destrozado. El otro le cayó encima, literalmente. Literalmente, un transformer, el auto. Sí. Porque el incrustado uno con el otro es increíble. Anda, ¿sabes? Y el factor, este cinturón de seguridad también tendrá que ver, ¿eh? Sobre todo en el de la mujer que venía en el auto. En el caso de ella. Es probable, o sea, hay una posibilidad que ella haya perdido la vida por el impacto al ser despedida del vehículo. Pero no sabemos si tenía o no cinturón, por supuesto.